Hola, Tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vlog voy a continuar con el tema de la semana pasada ya que me dejé algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sin comentar y además habéis mostrado bastante interés tanto en comentarios como por mensajes privados Así que vamos allá con más interpretaciones Pero antes de empezar me gustaría aclarar una pregunta que ha surgido la semana pasada ¿Por qué se aceptan más interpretaciones de la física cuántica cuando ya está la más estandarizada, la de Copenhague y estas nuevas interpretaciones no aportan ninguna predicción nueva ni ningún detalle nuevo que no explique ya la interpretación de Copenhague? Yo aquí creo que es importante recalcar precisamente el concepto de interpretación Cuando hablamos de diferentes interpretaciones de la física cuántica lo que estamos hablando precisamente es de distintas interpretaciones para una misma lista de fenómenos lo cual significa que no necesitan cada una de las nuevas interpretaciones aportar nada nuevo sobre las anteriores Con aportar nada nuevo me refiero a hacer predicciones nuevas de cosas que no sepamos ya que suceden Son por definición distintas interpretaciones que tienen que dar lugar a los mismos resultados Para alguien muy pragmático a quien solo le interesan los experimentos con Copenhague por supuesto es suficiente, ya que tienes una teoría que te da un marco y que te permite hacer predicciones numéricas Pero para quien quiera saber qué hay más allá de todas esas predicciones numéricas aunque no sean experimentables puede ser necesario ir más allá de Copenhague El hecho de que las teorías más allá de Copenhague planteen cosas que a lo mejor no siempre son detectables no implica que sean malas teorías o que no sean ciencia o que haya que tomárselas menos en serio o que tengan que justificar su existencia más allá de lo que Copenhague justifica la suya Pero yo creo que todo esto ya va más allá de intentar comprender la serie de fenómenos que dieron lugar a la interpretación de Copenhague Y cuando uno intenta cribar entre las diferentes interpretaciones de la física cuántica para quedarse con una en realidad estamos metiéndonos en el terreno casi de la fe ¿Por qué? Porque no hay ningún soporte experimental ni se le espera en el corto plazo que vaya a permitir distinguir entre dichas interpretaciones Con lo cual elegir una no tiene ninguna justificación más allá de que la persona que la elige le convenza más Para algunas de las interpretaciones que voy a añadir hoy es importante tener claro el problema de la medida El problema de la medida se puede plantear del siguiente modo Tenemos una partícula que puede estar en dos estados digamos el estado A y el estado B y no sabemos a priori en cuál de dichos estados está Y como colocamos a un primer observador vamos a llamarle Alice que va a interactuar con esta partícula Y Alice va a decidir si esta partícula está en el estado A o está en el estado B Entonces una vez que Alice realiza esta medición ya sabe si su partícula está en el estado A o está en el estado B Para un copenagista esto implicaría que la partícula estaba en una superposición de dos posibles estados el estado A y el estado B y al realizar esta medición se habría provocado un colapso que habría dado lugar a uno de los dos o el A o el B Ahora bien, para un observador externo que no sepa nada de lo que ha hecho Alice tanto Alice como la partícula son un sistema cuántico del que le falta información Desconoce tanto el estado de la partícula como el hecho de que Alice ya ha medido dicha partícula Entonces para esta persona externa, digamos Bob, el estado seguiría siendo aleatorio Y esto lleva al problema de la medida Para que la partícula esté definida como A o como B tiene que medirla Alice o tiene que medirla Bob ¿Con que la mida Alice es suficiente? Si suponemos que sí es suficiente con que Alice la mida llegamos al siguiente problema Las partículas que están al lado de la partícula observada no pueden haberla observado previamente Es importante que sea Alice un ser humano que la observe, por ejemplo Para intentar dar respuesta a esta cuestión surgió la interpretación de las conciencias múltiples que a mí me parece un esperpento pero bueno, vamos allá a comentarla Dentro de esta interpretación, cuando Alice convive con la partícula existe una superposición de observaciones que Alice puede hacer o la observa en el estado A o la observa en el estado B Pero la mente de Alice tiene que estar en un estado definido no en un estado indefinido Lo cual significa que en el momento en el que Alice realiza una observación no provoca tanto un colapso en la partícula que no hay ningún problema en que esté en dos estados como en su propia mente que sí que no puede estar en un estado en el que ha observado la partícula y otro en el que no Cuando digo que no puede me refiero a que no puede dentro de esta interpretación Entonces, dentro de la interpretación de conciencias múltiples la cuestión clave es que para evitar que haya una superposición de estados dentro de nuestra propia mente es necesario que al realizar observaciones una mente provoque un colapso para no llegar a esta cuestión Es decir, que la problemática del colapso de las funciones de onda de las partículas se reduciría a evitar que nuestra propia mente como personas que tenemos mente tenga una superposición Esta interpretación va en línea con otra previa que decía que básicamente para que se produjese un colapso era necesaria una consciencia Es decir, que es la propia mente la que va delimitando la naturaleza y su estado a medida que la observa Una interpretación que por su similitud con la anterior a mí también me parece completamente aberrante y además tiene excesivas similitudes con una rama del budismo muy problemática que es el solipsismo Dentro de esta visión de la realidad para un solipsista nada existe más allá de su propia mente y los solipsistas radicales, por ejemplo, viven su vida sin dar por hecho que el resto de las personas con las que interactúan tienen también una mente ya que esa mente de las otras personas es algo no experimentable El típico problema de que yo sé que pienso y que percibo colores y demás pero yo no tengo ninguna evidencia de que todos vosotros hagáis lo mismo Para un solipsista radical las otras personas serían algo así como robots Muy humanos, pero robots O más bien no descarta la posibilidad de que lo sean Por otra parte, la interpretación relacional propone una alternativa Esta interpretación niega una de las máximas de Copenhague que es que a cada sistema se le asigna una función de onda Dentro de la interpretación relacional de la mecánica cuántica cada observador le puede asignar a un mismo sistema una función de onda diferente Con lo cual, cuando un observador provoca un colapso y realiza una observación esto no implica que para otros observadores ese sistema también tenga que haber colapsado Lo único que exige la interpretación relacional es que todas estas observaciones sean coherentes entre ellas Es decir, si Alice observa un sistema y llega a la conclusión de que la partícula tiene que estar en el estado A Esto no va a implicar que para Bob esa partícula automáticamente ya esté en el estado A Pero si Bob posteriormente va a observar esta partícula y además va a estar en contacto con Alice es necesario que sus observaciones sean coherentes con las que ha realizado Alice previamente Pero hasta que no las realiza no están definidas Cuando hablemos de entrelazamiento será interesante ver cómo esta interpretación le afecta Pero sigamos con las aventuras fantásticas La interpretación transaccional plantea que las funciones de onda no solo viajan hacia el futuro sino que además algunas viajan hacia el pasado Y dentro de esta interpretación habría un constante flujo de funciones de onda que van en las dos direcciones del tiempo Y al solaparse estas funciones de onda entre ellas pueden provocarse transacciones entre la información que conllevan que provoquen los colapsos Esto básicamente implicaría que cuando se provoca el colapso de una función de onda la causa de ese colapso no tiene por qué venir del pasado sino que podría venir del futuro Y que de hecho muchas veces habrá una causa a partir de las dos líneas temporales A mí me parece que esta al igual que la interpretación multiverso hay que descartarla por ser excesivamente fantasiosa Y vamos ahora con la interpretación del colapso objetivo Esta interpretación básicamente intenta resolver cómo es posible que la incertidumbre cuántica no se manifieste en nuestra experiencia cotidiana Y lo que hacen es introducir términos extra en las ecuaciones de propagación de las ondas cuánticas de tal forma que garanticen que cuando tú tienes un sistema excesivamente complicado el sistema colapse solo sin necesidad de que un observador externo interactúe con él Lo cual básicamente es como decir que un estado cuántico dado por una función de ondas solo es sostenible de forma aleatoria hasta un cierto rango de tamaño Si tú excedes ese rango automáticamente no vas a poder tener un sistema cuántico Y vamos a atacar ya a la penúltima interpretación La interpretación de las historias coherentes Básicamente dentro de esta interpretación se niega que el colapso de la función de onda y de Copenhague determine la realidad aunque solo sea por un instante Dentro de este marco cuando nosotros realizamos una observación lo único que estamos haciendo es de entre todas las posibles historias que hubiesen podido seguir el universo hasta ahora acotar aquellas que ofrecen ese resultado Es decir, al realizar una observación y obtener información no estamos colapsando nada sino simplemente reduciendo más cuáles de todas las posibles opciones de evolución del universo hasta ese instante son las únicas viables descartando constantemente aquellas que no sean compatibles con el resultado observado y plantean que estas historias van a tener probabilidades compatibles con la ecuación de Schrödinger, por ejemplo Pero básicamente lo que hacen es evitar el problema de la medición diciendo que en realidad no estás midiendo nada sino que estás conociendo más y más cuál es la historia concreta de nuestro universo Esta interpretación tengo que decir que es apoyada por bastantes ex-copenagistas Y por último, y con esto dejo el caramelo en la boca para cuando me apetezca profundizar más En este tema tenemos una interpretación de hace tres años de Leonard Susskind que plantea que la relatividad general y la física cuántica en realidad son lo mismo Dentro de su interpretación planteaba que en realidad la física cuántica podría explicarse a través de pequeños agujeros de gusano y que las partículas podrían manifestarse en distintos sitios a la vez o de diferente forma debido a estos pequeños agujeros de gusano a través de dimensiones extra Y la incertidumbre estaría debida a que nosotros no tendríamos la capacidad de entrar dentro de estos agujeros de gusano a medir el estado exacto de la partícula Y si la intentamos medir lo que hacemos es colapsar el agujero romperlo y provocar que la partícula quede solo en uno de sus extremos Una interpretación que relaciona la física cuántica con la gravedad y que va en línea con una interpretación de hace ya 50 años que es la estocástica Dentro de esta interpretación se planteaba que en realidad lo que sucedía era que el propio tejido espaciotemporal era aleatorio y tenía fluctuaciones muy rápidas y que eran estas fluctuaciones del tejido las que daban lugar a los fenómenos cuánticos Pero bueno como veis hay una cantidad excesiva de propuestas sobre la mesa y no tenemos ningún motivo para apostar sobre una por encima de otra más allá de que nos guste más o menos Por supuesto solo una interpretación debería ser correcta pero no tiene ninguna pinta de que en el futuro cercano podamos distinguir entre ellas Así que ¿Cuál es vuestra favorita? Por mi parte lo dejo aquí y nos vemos en el siguiente vlog